6 de junio de 2022 Canal de Agua Lluvias Ubicado entre la carrera tercera y carrera cuarta Barrio, Zafra y Llano Dulce, Candelaria, Valle del Cauca Totalmente colapsado, canal de agua lluvias Lo que puede generar una inundación Pasamos al otro lado de la vía Totalmente colapsado el canal de agua lluvias Estancada el agua, no corre, no tiene circulación Hacia el río Chontaduro Problema de nunca acabar Cada que hay lluvias suertes se nos presenta esta situación Especialmente colapsado el agua lluvias